Los más desapercibidos que visiten el pueblo Saint-Bréville-les-Pins, Francia, podrían darse un enorme susto al caminar por las arenas del estuario del río Loira, a las afueras de Nantes, pues se toparían con el esqueleto de una enorme serpiente de 130 metros de largo emergiendo del mar. Serpent Dosean de Wang Yomping, vía Wikimedia como en Serpent Dosean de Wang Yomping Sin embargo, esta escena no es un improbable milagro de la biología, sino la escultura Serpent Dosean, Serpiente del Océano, del artista franco-chino Wang Yomping, que se exhibe como parte de Estuaire, una exposición permanente de arte contemporáneo que se expande por toda la desembocadura del río Loira. Serpent Dosean de Wang Yomping, vía Aero 7, YouTube Serpent Dosean de Wang Yomping Gel Esqueleto de la Serpiente, continuamente velándose y divelándose por las olas del mar del Golfo de Vizcaya, está construido de aluminio. Serpent Dosean de Wang Yomping, vía Aero 7, YouTube Serpent Dosean de Wang Yomping. Yomping fue una figura importante en el movimiento avant-garde en China de los 80. Sin embargo, muchas de sus obras fueron censuradas por el gobierno chino, por lo que se mudó a Francia en 1989, donde se naturalizó como ciudadano francés. El trabajo de Yomping suele resolverse alrededor de la identidad y el multiculturalismo. Así que no es de extrañar que haya elegido a un animal tan importante para la mitología china para esta escultura. En 2016, Yomping ensayó con una idea similar para su exposición Empires, Imperios. Entonces, se creó una serpiente aún más grande, 240 metros que rodeaba 305 contenedores, como comentario sobre el comercio mundial. Esta pieza fue parte de una exposición aún más grande llamada Monumenta en el Gran Palais de París. Esta exposición inició en 2007 y la pieza de Yomping fue la última en colocarse y exhibirse, vía Pinterest, foto Jim Pierre Dalvera Serpiente de Wang Yomping en Exposición Monumenta vía Pinterest, foto Jim Pierre Dalvera Serpiente de Wang Yomping en Exposición Monumenta.